presentamos entrevista Son las siete de la mañana con treinta y un minutos amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con Edgar Quisadres, asambleísta de Pachacuti. Señor asambleísta, buenos días. Buenos días, un saludo cordial y fraterno. ¿Qué va a pasar esta semana en la Asamblea Nacional? ¿Qué ocurrirá? ¿Habrá el inicio de la evaluación? ¿Cómo lo mira usted? Bueno, primero no hay que correle a lo que es legal. Está dentro de la ley orgánica de la función legislativa el conformar esta comisión, pues ahora ya depende de los votos. Si es que existen los votos dentro de la Asamblea Nacional, pues se conformará la comisión que valora tanto alcalde, así como también a la presidenta de la Asamblea. Nada es ilegal, todo es cuestión de plantearlo conforme al ordenamiento. Estuviera en vigencia si es que se hubiera planteado de la manera formal y se hubiera conseguido los votos que se necesita para conformar. Lamentablemente, pues, no presentaron a tiempo, por eso no pasó en el momento que debía pasar y como querían los que estaban proponiendo. ¿Se pediría el cambio del orden del día, entonces, para que se avance con esto? ¿Sabe algo? Todo es posible. Todo es posible. Hemos entendido que hay algunos cambios del orden del día, lo cual ya dependerá de los votos en el pleno de la Asamblea, como es de conocimiento público, se necesitan 70 votos para que pueda pasar un cambio del orden del día. Y para eso, pues, de manera muy sensata, de manera muy seria, la presidenta ha convocado para el día miércoles, en donde es un orden del día que no es continuación de ninguna otra sesión, sino que es un nuevo orden del día en donde se van a tratar algunos puntos, entre ellos, uno de los puntos álgidos que va a tratar el tema de las amnistías por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales que ya se encuentra en el pleno de la Asamblea Nación. Hay una nueva mayoría, estamos hablando de asambleístas que se han sumado a los 70, o ya tendrían los 70 votos para este cambio del orden del día y para aprobar, por ejemplo, la evaluación del CAL. Hoy, hoy, por ejemplo, existe una convocatoria por parte del consejo, de parte del movimiento Pachacuti de la Coordinación Nacional, a un consejo político, en donde nos vamos a reunir los 70 integrantes del consejo político del Pachacuti, que son los coordinadores provinciales, las autoridades, el Comité Ejecutivo Nacional, en donde vamos a evaluar primeramente, cómo ha sido el accional de cada uno de nosotros dentro del pleno de la Asamblea. Se va a evaluar inclusive a los siete, a los nueve, que se denominan redes, lo cual va a permitir redireccionar algunas situaciones, porque algunos están actuando de manera independiente o de manera personal. Eso va a permitir hoy día poner las cartas sobre la mesa, en especial dentro de Pachacuti, y eso nos va a permitir ir más consolidados el día miércoles, en esta sesión del pleno de la Asamblea. Yo más bien, más allá de cualquier mayoría, yo creo que más bien hay que ir pensando en temas mucho más importantes, más allá de la evaluación. Yo siempre digo, por ejemplo, el tema de las amnistías, el día miércoles, que es un tema muy fundamental, que está por medio más de doscientas setenta precisiones de amnistías, en relación al paro de octubre, así como también a los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. ¿Hay rebeldes en Pachacuti que deben ser analizados hoy? Nos vamos a evaluar los veinticinco, nos vamos a evaluar los veinticinco para mirar cómo estamos votando, cuáles han sido nuestras intervenciones en medios de comunicación, cuál ha sido nuestro actuar en el tema de los pandonas, en el tema del informe de mayoría de la, en relación a la ley tributaria, el informe de minoría, el activo de las leyes, así como también otras votaciones con informaciones de delegados, a la contraloría, a las teorías, a la corte constitucional, entre otros. Por ejemplo, algunos nos hemos abstenido de votar, otros han votado conjuntamente con UNES, otros en algún momento hemos votado conjuntamente con el gobierno. Eso nos va a permitir hoy evaluar por qué hemos votado de la manera que hemos votado, y pues si estamos cometiendo algún error escucharemos a nuestras bases, y se corregirá, y eso nos permitirá avanzar pensando en el pueblo ecuatoriano. La idea del Consejo Político es unificarlos, es decir, superar problemas malos entendidos para poder votar en bloque unificado dentro de la Asamblea, ¿entiendo así? Así debe ser, así debe ser, por ejemplo, existen ciertas inconformidades en el tema del género de la bancada, hay algún sector de los rebeldes que no respetan los géneros de la bancada, quieren por su lado tratar de negociar votos, eso va a permitir hoy evaluar, primero, lo orgánico, segundo, respetar el código orgánico del movimiento Pachacuti, tercero, nos va a permitir afianzar los veinticinco votos del movimiento Pachacuti, y si hay, ya existe alguna persona con intereses personales, o con agendas propias, pues ya se tomará las decisiones internas dentro del Pachacuti, que inclusive puede llegar a la suspensión o a la expulsión. Justo le iba a consultar eso, ¿es cierto que los rebeldes considerados así, podrían estar cerca de ser expulsados, obviamente, si hoy no hay el consenso, no hay el humo blanco que esperan dentro de Pachacuti? Lo que ha permitido que Pachacuti, durante los veinticinco años, esté en esta ley política, esté en el accionar político, hoy con veinticinco asambleístas, casi con la presidencia de la república, es justo por este accionar muy diferente al resto de partidos o movimientos políticos, lo cual permite que exista el respeto a la manera personal de pensar, a la manera personal de discernir, pero al final del día, pues, debatimos entre todos y tomamos un solo direccionamiento. Entonces, eso nos va a permitir el día de hoy a nosotros corregir cualquier situación, pero si ya existe un interés personal, que claramente se puede apreciar por ahí de uno o dos personas, pues ya será el Consejo Político Nacional, quienes tomen las decisiones, inclusive ya se va a evaluar de algunos que, por qué fue la causa que partimos la presidencia de la república, son situaciones que no hemos evaluado a pesar que han pasado cerca de ocho meses, nueve meses, y no hemos evaluado por qué partimos la presidencia de la república. Entonces, hay algunos que también tienen culpa en esto, y eso el día de hoy se va a evaluar, y eso va a permitir decir, estos son nuestros errores, y también me comprometo a esto, a fortalecer el movimiento Pachacuti, pero pensando en el pueblo ecuatoriano por encima de cualquier interés personal. Tengo un minuto, ¿algo tiene que ver el gobierno nacional en esta división, presidente de la república? No, para nada. Algunos en un primer momento hablaban por los diálogos que mantuvimos con el gobierno, lo cual fuimos muy claros y muy sensatos, y se mantuvo con nuestra coordinación nacional, es por el respeto que tenemos a nuestra dirigencia nacional, pero por encima del diálogo no existe ningún tipo de acuerdo con el gobierno, y hemos ratificado aquello. Lo que existe es un compromiso con el pueblo ecuatoriano, y en el accionar político debemos conversar con todos los sectores. Una cosa es conversar, otra cosa es pactar. Eso inclusive el día de hoy, vamos a aclarar porque algunos pues lo interpretan mal, en donde dicen ah no, ustedes van a conversar con el gobierno, y eso ya existe un pacto, y hemos dicho no, todo lo contrario, inclusive se está evaluando una tercera vía, lo cual va a permitir para que algunos comprendan, dentro del mismo movimiento, no hacer el juego ni al correísmo, ni hacer el juego al gobierno, sino nosotros mantener nuestra propia postura, lo cual nos permitirá a nosotros ir retomando algunas situaciones que están pendientes dentro de nuestro bloque, que existe nuestra agenda legislativa. Señor asambleísta, muchas gracias, muy amables, estaremos atentos de la reunión, el consejo. A ustedes, muchas gracias. Gracias, buen día. Edgar Quesada, él es asambleísta de Pachacuti. Pausa, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.